Que por lo que tu sobrino ha podido vivir con él y conocer, incluso después de 18 años, que se siga acordando del hospitalario que fue y demás, para ti el tema de que sea un acosador, como se está diciendo hoy en día, ¿cómo lo valoras tú? Claro, es que mira, si te parece para que lo entiendas bien, me imagino que te refieres a este señor que salió en Antena 3 Televisión, el programa de Son Soles Sonega, que para mí ese día fue un día muy triste como profesional, por las cosas que dijo mi colega, Son Soles Sonega, que se pasó tres pueblos, cuatro telediarios y todo lo que le pusieran en la mesa, ¿no? Pero luego además siguió, porque además esto se va dando como por capítulos, luego una broma de mal gusto, de eso que llaman, ah no, era humor negro, por parte de Lago, de un colaborador, diciendo que si iban a pasar esto en plan... En fin, sí, sí, como si, claro, en vez de por capítulos, mira, el humor negro, mira, entre amigos, en privado, pues mira, puede estar bien, siempre y cuando lo aceptéis entre todos, pero públicamente, una familia que puede estar viendo el programa, yo creo que ahí, y cualquiera, ¿no? Cualquiera que empaticemos, no es necesario que sea la familia, yo cuando lo escuché, dije, ahí se ha pasado, pero vente pueblo, está increíble, no lo aventó. Además, fíjate que, y cuando el hijo le hizo la entrevista a este tal Luis, es que, y tú que sabes mucho de televisión y estás con las audiencias y los horarios, es que era un horario infantil realmente cuando hicieron también esto, en el programa de Son Soles Sonega, era un horario infantil, no, la familia en ese momento, viendo esa entrevista, que era un producto absolutamente compacto, ya hecho, este señor no da la cara, luego se acuerda de cosas que pasaron hace no sé cuántos años, pues fíjate, fíjate que precisamente él habla que todo esto le pasó justo en el año 2005, cuando precisamente mi sobrino le conoció y cuando Edwin era de esa manera físicamente, porque todos tenemos en la retina al Edwin ya mayor de 44 años, un señor, pues digamos ya entradito en carnes, ¿no?, y un señor adulto, y puedes pensar, bueno, este señor es maquiavélico, ha estado haciendo planes, pero ojo, no perdamos de vista, esa fotografía, con esa edad de Edwin, con 24 años más o menos, y con esa carita, ese físico, y con todo lo que te estoy diciendo, es cuando este señor, este tal Luis, dice que Edwin tenía un poderío increíble, que estaba prácticamente, no sé dónde, dónde sacaba los teléfonos, que estaba a las 4 de la mañana persiguiéndole, que estuvo así un montón de meses. Hace agua Paco por todos lados, primeramente dice que lo conoce en un local, en un bar, le quiere invitar algo y le dice que no, vale, y si a ti Edwin, o sea, si tú le dices a Edwin que no, ¿cómo tiene su teléfono?, porque yo, alguien con quien no quiero hablar y a quien no quiero que me invite a nada, no le doy mi teléfono, ¿no?, o sea, ya esa fue la primera cagada que comentó. Claro, pero además, disculpa, además es que no es preciso absolutamente nada, mira, yo, como te he comentado, tengo mucha relación con Colombia y también como la forma un poco de hablar, esto era como, tuvo como un mes y medio más o menos como para aprenderse un gran guión, porque no aportaba ni fechas, era todo muy diluido, era algo que no se sostenía para nada, porque además... ¿Crees que las televisiones, tanto Antena 3 como Telecinco, se han agarrado a este tipo de cosas sin haberlas probado, sin haberlas comprobado, investigado, para ganar dinero, es decir, para ganar audiencia? ¿Crees que han agarrado a este tipo de cosas? Enrique, es que esto que antes pensábamos que no iba a pasar en España, claro que ha pasado, ya, digamos, la profesión periodística, evidentemente hay grandes comunicadores, excelentes periodistas, pero ya se ha abonado, aquí todo vale, aquí todo vale. Hombre, qué casualidad, ¿no? Bueno, qué casualidad, es una ironía, que se note la ironía, que este programa o esta entrevista de Antena 3, el programa de Son Soles, se emita justo cuando en Mediaset sale Ana Rosa Quintana con su nuevo programa, ¿no? Pues por esas décimas de audiencia, evidentemente se ha hecho, se ha hecho. Que a la televisión, porque claro, en las redacciones de televisión son cosas serias, ¿no? Y pasan una serie de documentos y te informas y realmente vas a dar horas de pantalla a una persona. Pero ya en muchos casos hemos descubierto que eso ya tampoco es, digamos, un muro de contención. Porque es que, aparte, fíjate la incongruencia, que este chaval dice que además él no buscó a las televisiones, no buscó a los medios de comunicación para hacer esta entrevista, que le buscaron a él. Pero, ¿cómo? Entonces, ¿quién dio el chivatazo? ¿Quién le dio esa información a Antena 3 para que lo fueran a buscar? Ya lo decía en anteriores programas. ¿En el año 2005 dijo este señor que estaba muy corpulento? ¿Quién estaba corpulento? No, que digo, que tenemos la imagen nosotros hoy en día de Edwin, de Edwin, como es ahora, ¿no? Un señor ya mayor. ¿En la entrevista dijo algo de eso? No, no, sobre él. No, 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 no. Pero incluso, incluso, creo recordar que si, según sus fechas, creo que incluso él era un poco mayor que Edwin. O sea, que Edwin era más pequeño que él. Y además, que le extorsionaba. Pero vamos a ver si era un chico con una economía muy precaria, como he dicho anteriormente, que precisamente estuvo súper agradecido con mi sobrino porque dijo, Oye, no, no pagas hotel, te vienes a casa. Y él era un estudiante. ¿Qué contactos podía tener tan terribles Edwin a esa edad para hacer semejante barbaridad? Ya era, no sé, ya era doctor Jekylls y Mr. Hyde desde pequeñito. Luego es una narración prácticamente paralela o muy similar a la que hace Daniel Sancho en Tailandia hablando mal de Edwin. Y no te extrañe, no te extrañe, porque ya ha salido en Chile, y eso lo podéis ver porque está rulando mucho ahora por las redes sociales, otro Luis, que dice exactamente lo mismo, que cuando llegó a Chile quería ser socio de él, empezó con el tema de los negocios, que le engatusó, que resulta que le hizo ir a Colombia, que se le iba a llevar a una casa de la playa, pero luego al final no pasó nada y que es también un monstruo. Y bueno, y más seguramente que van a salir. Porque la persona afectada de todos estos comentarios, que es Edwin Arrieta, no se puede defender, jamás podrá dar su versión de los hechos. Entonces es fácil abonar, digamos, el campo, no de justificar... Es que nadie puede mentirlo porque no está la persona, claro, en este caso. Claro, claro. ¿Qué te ha parecido, volviendo un poco el tema del horario infantil, el horario protegido, qué te ha parecido, porque lo han hecho los dos, Antena 3 y Tele 5, que digo que Televisión Española no, ¿vale? Ya sabéis, Televisión Española pública, bueno, en fin, trabaja de otra manera, creo que le hicieron muy buena entrevista a Darling, una entrevista bastante sensata, me gustó bastante, podemos hablar luego de ello incluso. Por eso, ese horario protegido, ¿qué te pareció que hicieran la reconstrucción en un horario que podía haber esperado a la noche? Que además un prime time con este tema hubiera pegado fuerte, entonces... Claro, pero... ¿Cómo lo viste, cómo lo viste? Pero, pues, es lo que te he comentado, simple y llanamente por darle, hablando mal y pronto, ¿no?, un bocetón a la competencia, porque es el mercado, es el trozo de pastel, porque, como dices tú, se podía haber hecho un especial, haber hecho algo en prime time, en otro horario, otro día, con algo más, con más consistencia, ¿no?, pero se lanzó, porque en la otra cadena estaban haciendo un programa que va a ser la competencia directa de ella, es que no hay más razones, de verdad que no las hay. Y luego, la forma que luego ella habla sobre ese personaje y ese tipo, que es Edwin Arrieta, es vergonzoso, de verdad, que una colega mía que sonríe muy bien a la cámara, porque eso lo hace muy, pero que muy bien, no tenga, digamos, los valores periodísticos de no... ¿Cómo te podría decir? No adundar en ese relato que es casi un blanqueamiento desde el minuto uno, porque, como te decía, no pueden en ningún momento decir, lógicamente, que no se produjo el asesinato, ni pueden justificarlo, pero siempre a... digamos que si se empieza a manchar o a manipular la historia con, no sé, con testimonios que no vayan, digamos, a transmitir lo que era Edwin realmente, sino que vayan a hacer una persona oscura, ¿no?, que es lo que se pretende, pues siempre va a beneficiar tanto a las cadenas, porque van a seguir haciendo programas. Ahora, en estos momentos, está más en declive, porque claro, ya hay una saturación, más que de información, de desinformación, y ahora no hay nada relevante, pero bueno, seguramente cuando salga algo, en Tailandia volverán otra vez a hacer, además, estos programas que parecen casi del corazón, ¿no?, porque pienso que esto se tendría que haber quedado, pues, en el ámbito de los sucesos terribles y que gente que realmente se dedica profesionalmente al tema lo tratará con más profesionalidad, pero esto, bueno, pues es un producto más que se ha encontrado en el verano, las televisiones, hablando así mal y pronto, y bueno, pues se han sacado provecho de ello. Sí, sí, lo han explotado, pero bien. Pero mira, aquí quiero lanzar, aquí quiero apoyaros a todos los youtubers, porque a todos, ¿eh?, de los que más o menos he visto trocitos de varios, porque también hay gente que dice, bueno, también todos los youtubers se están forrando con todo esto. Bueno, primero, seguro que no os estáis forrando, porque la gente no se forra de un momento a otro por YouTube, pero aparte estáis haciendo un trabajo, un trabajo además alternativo, que yo aplaudo desde aquí, porque si siguiéramos solamente las informaciones de los medios de comunicación, como de los dos grupos, ese duopolio, Antena 3 Media y Mediaset, pues la verdad estaría sesgada. Así que yo, además, reconozco vuestra labor, lo estáis tomando muchos de vosotros, con unos medios mucho más precarios, con más empatía, esa palabra que tanto ahora se utiliza, y dando alternativa a cierta información que no podremos ver nunca en la gran pantalla. Así que desde aquí me quito el sombrero y de verdad enhorabuena a todos vosotros. La verdad que sí, no solo yo, sino muchos compañeros. Hemos intentado tener a expertos, ya sea forense, expertos, ya sea periodistas como tú, como Luis Garrido, como Borja Moreno, han pasado mucho tanto por mi canal como canales de compañeros, pues porque hemos intentado que algo que nosotros no entendemos, bueno, también el compañero Axel Blaise, que bueno, está el tema de los crímenes en YouTube, y bueno, pues han venido aquí para divulgurar un poquito, pues porque al final nosotros, vale, del cotillote podemos hablar perfectamente, pero hay cosas que a lo mejor, pues en cierta parcela, pues llamó, por ejemplo, también a Emilio Palacios, ¿no?, que es perito judicial, para según qué tema, para Borja Moreno porque es forense, y nos ha podido, entre unos y otros, pues hemos ido pudiendo aclarar un poquito cómo ha sido todo esto, ¿no? Ha habido mucha desinformación, ha habido también mucho de el primero que, ejemplo, ¿no?, un medio digital o alguien que, bueno, que digamos que no es un medio digital fake, suelta una bomba y de repente, claro, van todos, van todos a rebufo, porque claro, si lo ha dicho no sé quién, claro, tiene que ser verdad, porque claro, no es un medio fake, y luego se dan cuenta que... Claro, además es un error garrafal porque es de estúpidos esa carrera para dar según qué información, lo importante es que la información sea veraz, sea una información que realmente aporte, ¿no?, y no... habladurías que lo que hacen es que la gente, primero, se harte absolutamente del tema y no tenga las cosas realmente claras que son los hechos, porque mira, querido Enrique, si fuese verdad, imagínate, es verdad que Edwin ya con esa edad, con 25 años era un monstruo, que realmente extorsionaba a todo el mundo, a este tal Luis, que luego en Chile también extorsionó a otro, que era lo peor, lo peor, lo peor, pero los hechos son los hechos, los hechos son que dos señores que tenían una relación sentimental, no tenemos por qué callarnos ese tema, aparte de la relación, digamos, económica, porque quería invertir, pero fundamental era su relación personal, que era sentimental y también sexual, que tampoco tenemos por qué ahora, no sé, asustarnos, oigan, no señores, independientemente de lo que se ha dicho, que si Daniel... Nosotros no estamos especulando, esto es una confesión, una confesión que ha hecho Daniel, y que parece ser, parece ser que ese es el móvil, uno de los móviles del crimen, el tema del crimen es pasional, o sea, no es algo que nosotros estemos elucubrando, sino que hay que estar... Claro, por supuesto, y me alegra que pueda también en tu canal hablar libremente sobre este tema, porque eso no es ir contra la intimidad absolutamente de nadie, yo ni algunos como yo hemos sacado del armario a Edwin, quien sacó el armario a Edwin... Precisamente estamos visibilizando lo que, por desgracia, él no quería a lo mejor que se supiera, pero ya se sabe, y que no hay ningún tipo de problema, pero bueno, hablamos de ellos... Bueno, pero mira, luego más adelante te vas a dar cuenta que él ya estaba preparando, digamos, esa plataforma para hacerlo público, porque luego queda mucho por hablar, cosas que te van a sorprender, pero que te decía que era una relación entre ellos dos, y los hechos es que uno de ellos mata, descuartiza, mete en bolsa de basura en 17 partes de su cuerpo, y lo tira como una basura por la isla, pero ahí no queda solamente el tema, porque eso es un hecho que está ahí, es que se descubre que este señor premeditadamente planeó todo esto, porque se le ha pillado con el carrito de los helados, comprando el cuchillo, las bolsas de... perdón, las bolsas de plástico y todos los enseres que necesitaba para hacer semejante barbaridad, con una mente absolutamente... Hay algunos que intentan blanquearlo diciendo, no, no, pero es que hubo un cuchillo, porque hay gente que no se lo cree que sea él. Sí, ya lo sé, lo sé. El cuchillo que no ha utilizado, claro, es que el papel film este, transparente, tampoco lo usó, pero en un principio él creyó que le iba a hacer falta, y luego vio que con las bolsas iba bien y no lo utilizó, pero en un principio compró una serie de herramientas que lógicamente la van a entender que es que compró los gustos, es que no hizo, es que no fue, no fue descarado de, fue totalmente descarado, no fue disimulado de, bueno, le voy a comprar fruta, verdura, meto ahí un cuchillo, al día siguiente, fruta, verdura, carne, meto ahí un cuchillo. Claro, claro, es evidente. Exactamente lo que necesitaba. Claro, es evidente, pero además, lo acabas de decir tú, pero tenemos a veces las cosas delante de nuestros narices y nos negamos a ello. Es que me he enterado que incluso, es que ya hay club de fans, hay un hashtag que se llama Free Daniel Sancho, del 90% son mujeres que para mí están paranoicas y locas absolutamente y su objetivo principal es sacar al niño de la cárcel. Pero bueno, pero así es el ser humano. Sí, así es el ser humano, Enrique. Estaba viendo una serie en Netflix y eso tiene un nombre, no recuerdo cuál, en psicología tiene un nombre y es que cuando alguien hace algo malo y está en la cárcel y es guapo o le parece guapo, yo no digo que sea guapo, pero bueno, a muchas personas le parecen que sea guapo, es como que lo idealiza a alguien que ha hecho algo malo, pero claro, lo idealiza, ¿no? Y eso tiene un nombre en psicología que no recuerdo ahora mismo, que de hecho está viendo una serie española muy buena al respecto y hasta ese punto llega, bueno, lo hemos visto incluso con el que mató a Marta del Castillo, ¿no? Claro, con el cubo. Había chavala que le mandaban, no con el... Las hay, las hay todavía, las hay todavía. Y bueno, y todos los tres tenían novia y yo decía, pero como no tienen novia, o sea, se han echado novia a posteriori de lo que sucedió, realmente, sabiendo lo que han hecho. Claro, pero Enrique, eso existe como seguramente personas que estén viendo este programa, en este momento, o en discerido, pero que... Y brilló Philly, creo que se llamaba así.